Buenos días, encantado de poder recharlar acerca de la muestra. La muestra es como un sueño que está empezando a ser esto real, es algo desde chico que colecciono cosas y trabajo en el rock y bueno, gracias a eso hemos armado una importante colección. El alcance es desde los comienzos, desde los inicios, desde mediados de los 50 donde surge el rock mundialmente y principios de los 60 donde surge acá, en nuestro país, de la mano de los Big Nicks, los abuelos de la nada, los gatos y después, bueno, Manal, Almendra. Y este momento llega hasta los mediados del 2000, digamos, pasando por todos los géneros como el punk, el hardcore, el blues, el rock, el pop y tratamos de que esté representada casi todos los artículos, es decir, los afiches que uno ve en la calle, los programas que se daban antes, en la época de las obras sanitarias o de los teatros, que eran como revistitas con letras, con fotos, con información de los que trabajan, después vinilos, obviamente, ediciones especiales y como para llegar un poco con la actualidad, o casi, una colección de CDs, pero de formatos raros, es decir, hay una caja de pizza, que es una caja que se puede hacer una caja de pizza, por ejemplo, con el disco de Pajarito Saguri, el último, uno de los últimos discos que sacó Pajarito en vida, que fue uno de los pioneros del rock argentino también. Después hay libros que cuentan historias del rock y también biografías, también hay fotos, álbumes de figuritas, una figurita de los gatos de la época y un álbum de figuritas de Miranda, por ejemplo, se toca en varias épocas. Después alguna otra cosita que quieran saber. Pajarito, ¿y cómo se conserva todo esto? ¿Qué es la década de vinilos en la década de 60 que están casi intactos? Es que es toda una ceremonia. Solamente aquel, digamos, que son de la gente de mi generación, tiene más preciso eso, de la ceremonia que nos juntábamos en casa de nuestros amigos para ver películas, ver revistas o ver vinilos. Entonces era todo un romanticismo abrir el disco, o leerlo, ver la tapa, guardarlo, lo mismo que los libros. No sé, es algo que únicamente con amor se guarda, se protege y se cuida. Y se difunde ahora. Delegaciones de distintos colegios empiezan ahora a ver la muestra de la cual vos estás describiendo. Exactamente. ¿Lo van a hacer espontáneamente o va a haber una suerte de guía por parte tuya de tu grupo? No, pero van a pasar, después se les va a presentar las cosas, vamos a comentar un poco qué es cada cosa y vamos a dejar que los chicos pregunten. La idea es que sepan un poco más allá, o sea, por las generaciones, que hay un rock más allá de las pastillas del abuelo, de la verizo, de la renga y todo eso. Que hubo un rock que sufrió muchas cosas para que disfruten de esa música. Que eso es un poco mostrar un lado de la cultura muy fuerte que nos pertenece.